Muy buenas a todos, hoy hemos vivido la cuarta y penúltima etapa del Tour de los Alpes 2017. La etapa de hoy tenía 165 kilómetros donde se iban a subir dos puertos de primera categoría. El primero tenía 14,8 kilómetros al 6,5% de pendiente media. El segundo de la jornada tenía 5,9 kilómetros al 10,2% con rampas que superaban el 11%. Eso sí, hay que tener en cuenta que el último puerto se coronaba a más de 30 kilómetros de línea de meta. Esto hacía que fuese una etapa ideal para que una fuga por fin tuviese éxito. La fuga del día estuvo formada por cinco corredores que en el kilómetro 20 ya tenían más de un minuto de ventaja con respecto al pelotón. Por detrás, en todo momento, el equipo Sky estaba al mando de la carrera. La ventaja máxima que tuvieron los cinco ciclistas de cabeza fue casi de cuatro minutos y medio con respecto al pelotón. Y en la última ascensión del día, tres corredores se fueron por delante, Pirazzi, Vileia y Kylian, que contaban con una diferencia en torno al minuto con respecto al grupo. Ya tras el puerto se formó un dueto en cabeza formado por Pirazzi y Kylian, que contaban con 26 segundos sobre Dupont y casi un minuto y medio sobre el pelotón tirado por el equipo Sky. Y a seis kilómetros de meta, Dupont contactó con los dos ciclistas de cabeza mientras el pelotón iba recortando distancias. Finalmente, los tres fugados se fueron cazados por el pelotón cuando restaba poco más de un kilómetro. Con lo cual, al final, estos tres corredores pusieron en jaque al pelotón prácticamente hasta el final de la etapa. Y manteniéndonos al final con emoción a ver si eran capaz de llegar o no. Y el último kilómetro de etapa se hizo de una manera rapidísima con una gran lucha de los equipos por tener una buena posición. Y fue ahí donde el primer corredor en lanzar el sprint fue Thibaut Pinot. Pero Mateo Montaguti arriesgó muchísimo por el lado derecho de la carretera, adelantando muy pegado a las vallas y venciendo por los pelos. Al final, por las bonificaciones y llegar segundo, hoy Thibaut Pinot recorta seis segundos al líder, que sigue siendo Geraint Thomas, por lo que Thibaut Pinot se coloca como segundo en la general a 13 segundos del líder y Domenico Pozzovivo tercero a 16 segundos de Geraint Thomas. Mañana se disputará la quinta y última etapa de 199 kilómetros, donde se subirán dos puertos de primera categoría. El primero de 6,4 kilómetros al 7,7% de desnivel medio y el segundo de 19,4 kilómetros al 6% de desnivel medio. Eso sí, se corona este último a 41 kilómetros de meta, por lo que parece muy difícil que se le escape la victoria final al Sky, ya que aunque la distancia no es demasiado larga, hemos visto a un Sky muy fuerte, muy sólido, que hace muy difícil pensar que se les pueda escapar la victoria final. Así que, queridos amigos, mañana estaremos aquí para ver el resumen de esta última etapa. Así que, sin más, nos vemos en el próximo programa.